Ay, a mí me gustaría gozarte todo el tiempo Ay, 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 sexy Welcome to the remix Esta es mi noche y nadie me la va a dañar Yo voy a hacer lo que quiera Hoy voy a beber hasta que amanezca Que yo sé que te vas a devolver A ti te encanta cuando yo me pongo perro A ti te encanta cuando contigo me encierro A mí me encanta cuando tú te pones perra Eso a mí me gusta, tú me dañar Su... Se pone caliente cuando escuches este perreo Y yo también me pongo caliente Y yo también me pongo caliente cuando escuches este perreo Yo también me pongo caliente cuando escuches este perreo